Y precisamente hablando del coronavirus, la Cruz Roja Colombiana y sus seccionales informaron que no están haciendo jornadas de limpieza y desinfección o pruebas de sangre por coronavirus como estaría circulando falsamente en redes sociales. Según la Cruz Roja Colombiana, personas inescrupulosas están utilizando indebidamente el nombre y emblema del organismo, lo cual se convierte en una infracción a la ley y pone en riesgo la labor humanitaria de la institución y sus integrantes. El modo de operación de los delincuentes es llegar hasta las casas, conjuntos residenciales y empresas, asegurando que son integrantes de la Cruz Roja y que son enviados para hacer las pruebas de descarte del coronavirus. Una vez consiguen la atención de las personas, ingresan a los inmuebles para hurtar. También están llegando las empresas con la excusa de hacer una desinfección programada para ellos. No estamos prestando este tipo de servicios y adicionalmente los servicios que ofrecemos con nuestro personal, con nuestros voluntarios, están enmarcados en nuestra misión institucional y siempre nuestros funcionarios empleados van debidamente uniformados, el uniforme institucional y con carnet institucional. Recuerden, el uso indebido del emblema por personas que no están autorizadas a la luz de la ley se constituye en un acto de violación a la ley y por tanto tiene sanciones a la luz de la norma colombiana. Por eso el llamado a la población en general para respetar el nombre del emblema de la Cruz Roja, asimismo informar oportunamente a las autoridades. Para denunciar alguna novedad puede ingresar a la página web www.cruzrojacolombiana.org